que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban, como ocurrió durante la administración del Partido Popular, hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final. Y frente a quienes amparaban la corrupción, expulsaban a quien denunciaba, transparencia absoluta hoy y el que la hace la paga. Así ha sido durante estos últimos seis años y así va a seguir siendo durante estos próximos cuatro años. En definitiva, más empleos y derechos, mayor convivencia y, por supuesto, garantizar la ejemplaridad. Porque esas han sido y van a continuar siendo las señas del gobierno de coalición progresista. Vamos a ser implacables con la corrupción. Caiga quien caiga. Pues caramba, va a tener que cesar a medio partido socialista. Que sepamos hasta el momento, en el caso de las mascarillas, en el caso de las comisiones ilegales por las mascarillas, mientras la gente moría, decenas de miles, estos tíos se estaban forrando. Pues el caso ya afecta al Ministerio de Fomento, al de Transportes, al del Interior, al de Sanidad, a la Comunidad Autónoma de Canarias, a la Comunidad Autónoma de Baleares y a dos organismos autónomos, Puertos del Estado y a DIF. Con lo cual, como tenga que ser, caiga quien caiga, se va a quedar solo Sánchez. Y después, claro está, va a tener que entregarse esposado a las fuerzas de seguridad. Porque nadie se puede creer que la corrupción abarcara a tantos organismos dependientes del Partido Socialista y que el máximo jefe que hace y deshace en el Partido Socialista no se hubiera enterado de nada. Bienvenidos a Con España a Vueltas en Distrito TV. Muy buenas noches y comenzamos. Don Asís Timmermans, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Muy buenas noches. Pues bien, bien para lo que se pueda estar. Don Carlos Hernández, ¿qué tal está usted? Muy buenas. Muy bien. Muy buenas noches. Bueno, hemos visto a Pedro Sánchez. Decir que va a ser implacable con la corrupción. Ayer entrevistaban a José Luis Ábalos en La Sexta. Y ahí José Luis Ábalos pues hacía lo que podríamos llamar una advertencia. Escuchen. A tremendamente la atención que quienes están presionando llevan a sus espaldas situaciones o hechos peores que este mismo. ¡Ay, Marisú, Marisú! Vamos, en fin, tiene toda la razón del mundo. Ábalos, efectivamente, están pidiendo la dimisión de Ábalos algunos que estuvieron implicados en el escándalo de los EREs. 680 millones de euros malversados. Y ante lo que no actúan cada día, en mi opinión, la oposición suficientemente. Es decir, estamos bajo un complejo brutal. Y lo digo delante de un historiador, vamos, de un doctor en historia y de un escritor de historia, vamos, lo digo así. Pero vivimos bajo un complejo que es que seguimos aceptando esa hiperlegitimidad de la izquierda que dice que es que la izquierda es buena y la derecha mala. La izquierda es limpia y la derecha corrupta. Miren ustedes, hay personas corruptas y no corruptas. Hay personas buenas y malas. Pero si algo caracteriza precisamente a la izquierda en este país es su origen y su presente y su esencia corrupta. O sea, el Partido Socialista es la corrupción personificada, es la violencia institucional personificada desde su creación, desde Pablo Iglesias, desde la revolución, el intento de toma del poder en el 17, desde el golpe de Estado en el 34, desde el otro golpe de Estado que dieron también en el 34, desde la guerra que quisieron... El Partido Socialista es eso y tenemos que recordarle a este señor, que no quiero calificarle, que él es la corrupción, que es la peor corrupción. La política, porque no hay corrupción peor que pactar con terroristas, con golpistas, con asesinos y con comunistas a cambio de la impunidad de sus delitos. No hay peor corrupción. Y además porque la corrupción económica en España ha llevado el nombre del PSOE. Nos hemos dejado, se ha dejado la población española engañar con un thrillerismo y con un dominio de los medios de comunicación que ha borrado el hecho de que el mayor ladrón en la historia de España, en el presente de España, en los últimos años de España, el mayor ladrón por número de casos y por cantidad de dinero robado es el Partido Socialista Europeo Español. Usted citaba a Marisú, ya no voy a saber decir el nombre por su culpa, a la ministra Montero, usted la citaba, es que la ministra Montero ha estado, ha sido cómplice, al menos política, y no ha movido un dedo para recuperar. Los 680 millones por los que condenaron a su jefe, Griñán, pero además en una causa cuyo montante total sobrepasaba los 1.100 millones de euros. Lo que pasa es que se dividió, etcétera, y hubo lo que hubo. Pero es el mayor robo en la historia de España y esta banda de ladrones se permite el lujo, lo digo por Pedro Sánchez, de ponerse, de decir, los buenos y los malos y la gente traga. Usted es un chorizo y además cuando usted dijo, bueno, no he dicho un chorizo, refiero a Pedro Sánchez, ha sido una, mi abogado no me permite decir estas cosas, pero cuando usted está hablando de limpieza y de corrupción, recuerde que cuando usted dijo, Largo Caballero era un gran hombre, y nosotros lo que queremos es imitar a Largo Caballero, lo que usted dijo es que quería imitar al tipo que metió a España en una guerra civil, al tipo que dio golpes de Estado y al tipo que promovió el mayor latrocinio del primer tercio del siglo XX en España. Y usted le está emulando con bastante brillantez, Pedro Sánchez. Esto ha sido un discurso, ya empiezo a debatir. Perdón. La verdad que me queda muy poco por decir, más que suscribirlo, dos apuntes. El primero de todos, el relato que hacías del Partido Socialista como sinónimo durante buena parte de su historia de corrupción y del latrocinio, nos debe hacer pensar lo inoportuno de distinguir entre PSOE y Sanchismo. Que continuamente estamos hablando del Sanchismo, que es como la derivada negativa o indeseada de un fenómeno positivo y magnánimo y limpio. Y yo creo que realmente cada una de las cosas que hoy se imputan al Sanchismo han pasado con anterioridad en otros momentos de la historia del PSOE. Y en algunos momentos recientes. Claro, desde la corrupción a las políticas ahora llamadas woke, entonces llamadas progres, a la desindustrialización, a la sumisión a poderes externos o el troceamiento de la soberanía nacional hacia poderes internos. Es decir, todo lo que estamos ahora viendo del Sanchismo, que algunos se llevan las manos a la cabeza y quieren buscar un PSOE, que yo no sé cuándo lo encontraron y dónde estaba localizado. Pero esto es la consecuencia de una cultura política, más que de un partido. De una cultura política y de la legitimidad que los medios y todos los actores públicos de relevancia vinculados a la izquierda le han dado y le han brindado durante un montón de años. Y todo esto, que yo creo que ya venía muy castigado por los 80, Filesa, los Gales, etcétera, etcétera, cobró brío nuevo con la entrada de unas bocanadas de aire fresco procedentes del 15M. Y que quieran, nosotros venimos a rehabilitar la vida pública, la rendición de cuentas, vamos a acabar con la política del Itumas y vamos a acabar con las puertas giratorias y quien esté en la representación pública de verdad sea ejemplar. Bueno, pues parece mentira que precisamente todo esto esté sucediendo con un gobierno que uno de los socios de la coalición es el heredero o el que se reclama como heredero de aquellas movilizaciones por la limpieza de las instituciones. Porque en mi opinión, a ver, yo vivo de rentas, ¿no? De cuando les investigué de cuando eran jovencitos, pero en mi opinión la diferencia entre el PSOE y Podemos es que los de Podemos no eran golfos como los del PSOE, eran golfillos. Quiero decir, eran igual de corruptos pero en pequeño. Ya se dedicaban a engañar a la seguridad social, a cobrar en B, a traer dinero de Venezuela, en el caso concretamente de Monedero, a cobrar dinero por acciones de este tipo. Quiero decir, eran golfillos, lo que pasa es que no manejaban grandes cantidades de dinero cuando empezaron a manejar. ¿Cuál es la diferencia entre un golfo y un golfillo? Que el golfo tiene acceso a más propuestos, ¿no? Claro, claro. Yo creo que, de verdad, no digo que no hubiera personas en Podemos que quisieran regenerar, que se creyeran la historia, pero los dirigentes de Podemos no se corrompieron, eran corruptos en esencia. Por su ideología totalitaria, por su colaboración con regímenes totalitarios que ya la ejercían, aunque algunos en bajo nivel, otros en un nivel medio y porque ya eran unos golfillos, es decir, ya vivía algún dirigente, no importa quién, en la casa de protección oficial de la madre, ¿verdad? Claro, eso dice uno, bueno, esto es España, esto es una golfería pequeñita. Claro, en cuanto pudo hacer una golfería mayor, no digo yo que esto sea una golfería, pero el préstamo... En España tenemos una palabra histórica para designar ese tipo de golfería que es picaresca, ¿no? Hombre, ya. Son pícaros y tal, pero efectivamente es golfería. Es robar, aunque sea a pequeña escala. Claro, claro. Luego cuando quiero hacerlo a lo grande, pues ya el préstamo de la vivienda del Palacio de Galapagar me lo da la caja de ingenieros, que es el lugar donde tiene dinero el partido, en fin, etc. Hablaba usted antes de que el Partido Socialista es un partido esencialmente corrupto, pero no solo por el aspecto económico, que también ha robado a expuertas, y por lo que vemos sigue robando. Hablaba usted de que hay otro tipo de corrupción, la corrupción consistente en, yo indulto a chorizos, indulto a gente que ha dado golpes de Estado, amnistío a quienes se han fugado y no han podido ser juzgados, y todo ello a cambio de una serie de votos. Eso es corrupción pura y dura. En el caso de Podemos tenemos un ejemplo también de corrupción política y moral, que fue ese episodio esperpéntico digno de la historia de España, cuando a la pareja de los marqueses les pillan que se han comprado una casa en Galapagar y convocan los tíos un referéndum de las bases para que las bases autoricen al líder a irse a vivir ahí al chaletaco. Eso es realmente digno de un patio de monipodio, de las novelas picarescas del siglo de oro. Un ejemplo totalitario. Yo de lo que no quiero, por supuesto, es vivir como un rey a costa de tus impuestos. Lo que quiero es que tú me des las gracias. Por vivir como un rey a costa de tus impuestos. Hemos visto que Pedro Sánchez ha tenido que salir a decir algo porque el escándalo no hace sino crecer. Cada día sacan los medios más información. Hay que agradecer a los medios que en su día publicaron este tema hace dos años que lo publicaran. Por ejemplo, The Objective. Ahora ya son todos los medios, bueno, todos los medios que no están en la órbita del Partido Socialista, pero ya compiten El Español, El Mundo, Voz, Populi, El Confidencial, The Objective, Libertad Digital. Todos están cada día sacando nuevos datos. Por ejemplo, nos hemos enterado a través de Ketigarat en The Objective que tres meses antes de que nos encerraran a todos los españoles mediante un estado de alarma cuyas prórrogas fueron declaradas luego inconstitucionales se reunieron en una fiesta Pedro Sánchez, su mujer, Bolaños, Cerdán, Carmen Calvo. Estaban todos en una fiesta sorpresa a Ábalos por su sexagésimo cumpleaños. ¿Quiénes organizaban la fiesta? Pues uno de los empresarios detenidos ahora por la trama de cobro de comisiones ilegales con las mascarillas y Coldo, el amigo Coldo. Es más, no es solo que organizaran la fiesta, es que cada uno de los asistentes tuvo que confirmar su asistencia escribiéndole a Coldo. O sea, que Coldo no era un cualquiera, no era un simple machaca que tienen ahí de tercer nivel. No, no, estamos hablando de un señor que custodió los avales de Pedro Sánchez durante el proceso de primarias, que es quien se encarga de confirmar las asistencias a la fiesta de cumpleaños de Ábalos donde acude Pedro Sánchez con su mujer. Estamos hablando de un señor que resulta que está aquí como de, en el tercer nivel por debajo de Pedro Sánchez, cuando empieza a rumorearse por la Villa y Corte que Ábalos está pringadillo en algo raro. Quitan a Ábalos, de secretario de organización del PSOE, a Ábalos, amigo de Coldo. ¿Y a quién ponen? A otro amigo de Coldo, a Santos Cerdán. Con lo cual yo la duda que tengo es, ¿era Coldo quien nombraba secretario de organización del PSOE? ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo creo que hay una cosa muy llamativa de este caso y que es ilustrativa del problema que hay en España con los partidos políticos. Habitualmente se dice que una de las características del totalitarismo es la dificultad para distinguir lo que es el Estado de lo que es el partido que está al frente del Estado y en el Partido Socialista desde hace años su estrategia de ir cooptando cada vez más instituciones neutrales del Estado hace que sea difícil distinguirlo. Pero ¿quiénes son las personas que acaban sacando provecho del Estado? Las personas que primero han hecho carrera en el partido, personas que no son conocidas más allá que por ser fieles servidores dentro del partido, que por hacer buenas labores de fontanería dentro del partido, pero no labores que uno pueda pensar que están destinadas al bien común o que cuando luego pueda estar al frente de una institución pública pueda sacar provecho de toda la ciudadanía. En este caso tenemos a personas que eran desconocidas para el común de los españoles, incluso diría que para el común de los votantes socialistas y que sin embargo se habían labrado un nombre dentro del Partido Socialista y cuando luego llega uno al poder recompensa de esa forma y cuando se genera una ventana de oportunidad, como dicen los cursis, como fue la pandemia, pues esas recompensas se verifican de forma con pingües beneficios para quienes han sido fieles servidores en la estructura del partido político. Entonces yo creo que uno de los aprendizajes que se puede obtener de este caso es que las personas que tienen que llegar a altos cargos de la administración o que tienen que estar haciendo en su momento contactos o negocios con la administración, tienen que estar verificados su comportamiento, su catadura moral y su actitud de servicio a la comunidad y no de servicio al partido, ¿verdad? Es que yo no conozco la estructura de esa banda, pero hombre, no creo yo, como dice usted, que Coldo nombrara ministros, pero desde luego eran parte de la misma estructura, ¿no? Una estructura que es la que existe ya cuando Pedro Sánchez se convierte en candidato del Partido Socialista. Por cierto, hay un dato, quiero decir, estoy dando por supuesto mi argumento que el televidente sabe que la persona que según relata el propio Pedro Sánchez, que se quedó en el despacho de toda la noche, dos noches para custodiar los avales, era Coldo, era el famoso Coldo, o sea, lo cual ya revela una confianza absoluta. O sea, el jefe de Coldo, desde el primer momento, el jefe de Coldo es Pedro Sánchez, el origen puede ser Cerdán, que tampoco es que tenga, en fin, un origen muy claro, pero el origen debe ser Cerdán, pero el jefe de Coldo es desde luego Pedro Sánchez. Y luego hay otra cosa, que es que, vamos a ver, los órganos de contratación de los ministerios son la mesa de contratación de los mismos ministerios, ¿verdad? Salvo determinados contratos, pero la mesa de contratación son las mesas de contratación de los ministerios. Entonces, quiero decir, la responsabilidad por contratación del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Etcétera, es de los miembros de la comisión, ¿verdad? Si estos miembros se dedican a otorgar contrataciones en favor de la empresa de Coldo o de Coldo, ellos saben que tienen una responsabilidad enorme. Quiero decir, estos, todos ellos, Illa, Torres, por supuesto, Ábalos, Armengol, etcétera, o estaban pringados, porque nadie hace esto si no se, en fin, nadie contrata a un chorizo que sabe que se están llevando comisiones ilegales y jugosas si no se lleva uno a pasta o lo estaban haciendo por orden del jefe Pedro Sánchez o en el entendimiento de que Pedro Sánchez era el que promovía esas contrataciones masivas. El caso ha estallado por Coldo, por la detención de Coldo. Si no se hubiera producido esa detención, pues posiblemente no habría estallado de forma tan virulenta, pero claro, es que han detenido al que era la mano derecha de Ábalos. En teoría, yo creo que de quien era mano derecha es de Pedro Sánchez. Coldo está claro que tiene muchísimas papeletas para acabar en la trena, pero la cosa ha subido y ahora la presión se dirige sobre Ábalos. Parece como bastante evidente que el Partido Socialista quiere focalizar en Ábalos la responsabilidad, hacer que Ábalos haga de cortafuegos y proteger de esa manera no solo a Sánchez, sino también hacia los lados a otros posibles implicados, el ministro Torres, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el ministro Marlaska, el exministro Illa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso tiene un problema y es que ¿qué le ofrecen a Ábalos? Porque si Ábalos se come el marrón significa que tiene muchas papeletas para estar bastantes años en la cárcel. Con lo cual, pues me gustaría estar dentro de esas negociaciones. Veamos lo que decía ayer en la sexta Ábalos, que me da la sensación de que se quiere enrocar. Son las 10 y 19, estamos en directo. ¿Va a dejar usted el acta de diputado hoy, mañana, en los próximos días? Oiga, que en fin, me está hablando de un tema bastante serio y por lo tanto, con seriedad me lo voy a plantear. Le vuelvo a decir, no tengo ningún apego y todas estas cosas no me animan. No tengo ningún apego, yo no tengo problema en dimitir, pero estas cosas no me animan mucho a dar el paso, esto de que me ataquen. Traducción, de politiqués a español. ¿Qué me ofrecéis, chicos? Porque no me voy a inmolar para ir yo a la cárcel. O sea, ¿cómo me vais a blindar? O sea, los más obedientes mercenarios que en la prensa existen por parte del Partido Socialista o por parte del Poder, ya han dejado claro, o sea, ya obedeciendo órdenes, ya han señalado también a Ábalos, ¿verdad? Por ejemplo, Nacho Preescolar ha escrito un artículo, yo no he podido leerlo entero, de verdad, porque es que me he puesto mucho por las cuestiones, en fin, de ortografía y del individuo, pero ya ha señalado, me parece que recordar que se llama Ábalos o la corrupción y bueno, lo que viene a decir es que, aunque no tenga ninguna responsabilidad penal, pero hay una responsabilidad política y entonces, de hecho, esto lo que señala es que Ábalos lo sabe, es decir, su responsabilidad política puede ser asumida, pero como usted dice, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de algún premio y fundamentalmente de la impunidad. Yo creo que alguien del Partido Socialista quiere suponer que con la responsabilidad penal de Coldo, que esa va de su A, o sea, Coldo yo creo que asume que él va a tener que pisar la trena, pero bueno, unos cuantos millones, hay gente para la que, por unos cuantos millones, estar una pequeña temporada en la cárcel, que además luego te prometen que te van a indultar, etcétera, etcétera. Bueno, pero Ábalos probablemente lo que va, la maquinaria del Partido Socialista lo que va a intentar es que se resista mucho o poco cuando renuncie a su acta de diputado, todos los medios digan, esto es ejemplar, sin ningún tipo de responsabilidad penal, asume responsabilidad política y aquí se acabó la historia. Supongo que esta es la intención, supongo que esta es la intención. No creo que sea fácil que lo consigan, pero creo que esta es la intención. Pues muy posiblemente ahora lo pueden conseguir, porque claro, eso exigiría poder controlar el brazo judicial, exigiría poder controlar que el brazo judicial no empapele a Ábalos, lo cual pues tiene una posibilidad, que es que si se imputa a Ábalos hay que pasar la causa al supremo, porque Ábalos es aforado. Con lo cual, yo me supongo que lo que Ábalos está diciendo del partido es, pues bueno, yo podría comerme la responsabilidad política, como usted bien ha dicho, siempre y cuando en nuestros medios no se me acuse de corrupto, no se me acuse de haberme llevado yo dinero, yo puedo asumir la responsabilidad política, que se quede todo en coldo, las responsabilidades penales, pero claro, tú me tienes que garantizar que si algún juez va más adelante y me encausa, si la causa pasa al supremo, pues que entonces no me van a empapelar ahí, ¿no? Claro, y lo que pasa es que es difícil. Quiero decir, hay dos obstáculos ahí, el propio supremo, el propio tribunal y el suplicatorio. Lo que pasa es que los antecedentes, que yo sinceramente los tengo lejanos, son que cuando se pide un suplicatorio por actos, digamos, no realizados en el ejercicio propio de la actividad parlamentaria, es decir, se tiene que conceder, incluso hubo... Pero vamos, Sánchez ha establecido tantos precedentes en tantas cosas que este podría ser otro. La verdad es que sí. Bueno, ¿no le han visto ustedes mala cara a Balos? Tiene casi casi tan mala cara como Sánchez. Así que, pues un consejillo, don José Luis, las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Una breve pausa y continuamos. ¿Por qué llevar un cinturón? El cinturón tiene que ser algo incómodo. Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. La Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Bueno, dejemos por el momento a Ábalos en su laberinto, dejemos a Sánchez en su perpetuo en Roque. Vamos a ver hasta dónde llega el incendio. Y vamos a cruzar el charco, porque se ha celebrado esta semana la CEPAC, que es como el mayor congreso a nivel mundial del mundo conservador. Y allí estaba, por supuesto, de gran estrella rutilante, ¿qué va a ser? Donald Trump. Donald Trump que decía esto que vamos a ver. Presidente del Partido de la Vox en España, Santiago Abascal. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Es un gran conocimiento. Se han hecho muchos progresos, también. Se han sido número dos y número uno, muy brevemente, parece que. Eso es lo que estoy leyendo. Vamos a ver. A lotes de esto son noticias falsas, así que no podemos ir por todo. Pero eso es lo que estoy escuchando. Bueno, saludaba Donald Trump desde el atril a Santiago Abascal, diciendo que pronto será el número dos su partido en España, y pronto el número uno. Mantuvieron un encuentro de 15 minutos. No sé si son ustedes conscientes de que 15 minutos, entre Santiago Abascal y Donald Trump son algo así como 45 veces el tiempo que le dedicó Joe Biden a Pedro Sánchez en aquella reunión que tuvieron en un pasillo mientras creo que Joe Biden iba a hacer peace. En fin, que tiene en estos momentos Abascal mejor entrada con quien fue presidente de los Estados Unidos, y tal vez lo sea otra vez a partir de noviembre, que Pedro Sánchez, con quien en la actualidad es presidente. En ese CEPAC intervinieron gente como Bukele, presidente de El Salvador, que acaba de ser reelegido con el 85% de los votos. Gente como Milei, del que luego escucharemos un corte. Y el propio Abascal habló a la CEPAC, habló en español, cosa, por cierto, que hubiera sido impensable hace un par de años. Lo que es el auge del mundo hispano dentro del espectro conservador de América es impresionante. Y esto es una parte de lo que decía Abascal en aquella conferencia de la CEPAC. Son enemigos de la libertad y de la ciencia. Eso es la cultura woke que el socialismo impulsa. Han hecho de ella una herramienta para dividir y para manipular utilizando lo mismo la raza, el color de la piel, que el sexo o la religión. Las antiguas universidades como las de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard, diseñadas para agrandar la cultura, han sido convertidas hoy en máquinas de censura, de coacción, de adoctrinamiento y de antisemitismo. Queremos universidades que sean templos del saber, de la libertad de pensamiento, de la transmisión de conocimiento. Y no queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que perviertan la inocencia de los menores, que reescriban la historia o que promuevan ideologías criminales. Si ayer las universidades eran un espacio de libertad frente al autoritarismo del poder, hoy, por desgracia, son la punta de lanza del totalitarismo que viene. Le han declarado la guerra al sentido común, a la verdad, al lenguaje y a la biología. Me encanta eso de, le han declarado la guerra al lenguaje. Porque es verdad, o sea, ya ni las palabras pueden significar lo que significan para la cultura huaque. Fue un discurso bastante calado político, ¿no, don Carlos? Sí, yo creo que la acogida que tuvo fue maravillosa. Un discurso de, bueno, más de diez minutos, que creo que ha tenido un cierto recorrido no solamente en el mundo periodístico español, que se han visto forzados a tener que hacer crónicas del mismo y de la buena recepción que tuvieron sus palabras en Estados Unidos, sino también en todo el mundo iberoamericano, ante el cual yo creo que Santiago Abascal se presentó, se consolidó, se reafirmó como un líder con estrella y como referencia para muchos. De movimientos o partidos políticos que en Iberoamérica están luchando por causas similares a las que exhibió con su discurso Santiago Abascal. Veíamos ahí un fragmento que yo creo que es, para el cual el público estadounidense está muy receptivo, es muy sensible, ante ese tema, la progresiva erosión de las universidades como centros de transmisión de conocimiento y de investigación y su conversión, al mismo tiempo que se iba erosionando ese rol, su conversión en comisionados políticos. El último ejemplo creo que lo comentamos aquí hace algunos programas a raíz del papel de las universidades con todo el tema de jamás, pero también su papel como blanqueadoras o como correa de transmisión de toda la ideología woke, de toda la cultura de la cancelación y de toda la persecución al pensamiento crítico que se supone que es lo que originalmente era lo que vinculaba a las universidades. Sí, sí, yo creo que, no sé qué relevancia tiene la proyección internacional dentro de nuestro propio país, ¿verdad? Quiere decir que puede que nuestro propio país en eso sea un poco, entre comillas, no sé si paleto o todo lo contrario, pero puede que no sea importante. Pero el discurso y la presencia de Santiago Abascal, yo creo que lo que revela, una de las cosas que revela es que ha estado bien asesorado tanto por su presencia como por el contenido, efectivamente, el deterioro en todos los sentidos de las universidades norteamericanas y sobre todo en estas, y en particular los de la Ivy Team, es importante. Pero quiero recordar que el Partido Popular, o por lo menos el señor Ceguijó y los líderes del Partido Popular y el que hacía de portavoz entonces, Borja Semper, que no sé si sigue siendo portavoz del Partido Popular, la verdad, es decir, no quisieron en ningún momento felicitar a Milley cuando ganó las elecciones. Quiero decir, y tampoco, y también se han mostrado abiertamente en contra de Trump. Quiero decir, uno puede pensar lo que quiera, pero en política internacional un mínimo de pragmatismo hay que tener. Yo creo recordar, quizá me equivoque Cayetana Álvarez de Toledo, que apoyó expresamente y abiertamente a Pato Bullrich, a Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales argentinas. Sin embargo, cuando ganó Milley, creo recordar que ya sí, le felicitó. Pero como es lógico, además, como luego se ha revelado, Milley no solo está siendo un gobernante firme, coherente, pero prudente en su comportamiento, sino que además ha pactado sin ningún tipo de problema con la propia Patricia Bullrich y con una serie de fuerzas que son... Ahora hablaremos de Milley. Sí, perdón. No, 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 solo diciendo que yo creo que en este sentido, claro, no solo Santiago Abascal ha estado bien asesorado, sino que de alguna manera, si a lo mejor no estás de acuerdo, pero le ha beneficiado lo mal asesorado que ha estado el Partido Popular o su error en política internacional. Yo creo que una persona con un líder republicano, americano, norteamericano, si busca un referente en España, buscará un referente mayoritario, tiene más papletas, tendría más papletas el Partido Popular si se comportase como un partido liberal conservador en España. Pero me temo yo mucho que se está comportando como un partido socialdemócrata. En ese sentido, Vox está realizando a través de la Fundación Disenso y el Foro de Madrid una labor de tejer contactos a nivel internacional, que la verdad es impresionante. Es decir, en estos momentos Santiago Abascal es amigo personal de Giorgia Meloni, presidenta de Italia. Es amigo personal de Javier Milley, presidente de Argentina. Va a la CEPAC y es recibido por Trump, que se reúne con él durante 15 minutos y luego le elogia desde la tribuna. Es decir, se está tejiendo toda una red de contactos y efectivamente yo echo de menos en el Partido Popular una labor internacional en el mismo sentido. Es casi como si el Partido Popular se hubiera olvidado de Hispanoamérica y se quisiera concentrar en Europa y solo a través de, digamos, la Europa oficial, la Unión, la Comisión Europea, etc. Y sí, yo coincido con ustedes, es un completo error. La relación con Trump, vamos a ver qué pasa en noviembre. Yo tengo la tesis de que Trump no va a ser presidente, de que le van a hacer la jugada de última hora después del 22 de agosto de cambiar a Joe Biden, decir que no está en sus condiciones para optar a la presidencia y si lo hacen después del 22 de agosto, el Partido Demócrata no necesita que las bases se pronuncien. Pueden poner a dedo al sucesor y pueden poner a un sucesor que esté bien posicionado para ganar a Trump. Con lo cual yo creo que a lo mejor Trump no es presidente, pero desde luego, si ganan los republicanos, sí lo sería y hombre, es bueno establecer buenas relaciones con él. Ha mencionado usted a Milley y Milley pues intervino también en la CEPAC, muy en el estilo de Milley. Vamos a ver un trozo de su discurso. Y recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y fue así que cada día despertamos más leones y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. Y continuamos a despertar más y más leones cada día y el mensaje de la libertad no solo me hizo presente en Argentina. Estamos despertando al mundo. No desvanecáis en tu lucha por la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Long live freedom, damn it! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Long live freedom, damn it! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Long live freedom, damn it! Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy Miley esta escena y es muy Miley si se han fijado ustedes por un detalle aparentemente menor. Cuando hablaba Abascal, Abascal hablaba un discurso ya preparado que se entrega a la organización antes y por tanto, mientras Abascal hablaba, pues había una traducción en texto que la gente, los que no entiendan español, podían ver. Miley aquí se pone a improvisar y entonces, claro, tiene que entrar el traductor simultáneo. Y dice la primera frase Miley y el traductor simultáneo empieza a hablar. Y entonces dice otra vez otras frases Miley y ya se pone de los nervios y sin esperar a que acabe el traductor simultáneo y ya se lanza y ¡viva la libertad, carajo! Con lo cual acaba de forma muy, en fin, espectacular. Perdón que vaya a lo mismo, pero Miley me está pareciendo una ilusionante mezcla de pragmatismo y autenticidad en el sentido de que, por una parte, o sea, repito, negocia, pacta, se reconcilia, retira partes de su ley ómnibus, fundamentalmente las partes fiscales, aunque iban por otro lado. Bueno, pero retira partes para salvar lo esencial, ¿no? Pero a la vez sigue teniendo su comportamiento más auténtico en el sentido de que, bueno, no, acaba de anunciar, por ejemplo, lo comentaba yo esta mañana con usted, acaba de anunciar la criminalización, la penalización, o sea, la inclusión en el Código Penal del delito de financiación, de emisión de dinero para financiar el déficit público. Es decir, que la emisión de dinero por el Banco Central de la Argentina para financiar déficit quiere considerarle un delito, lo cual, repito, es importante simbólicamente. A la vez hace gestos que no son gestos, que quien la conoce sabe que no son gestos, de que él, por supuesto, se paga sus vacaciones, sus billetes de avión y sigue siendo. Y otra parte de su autenticidad, yo creo que es esta, ¿no? El mismo discurso entusiasta por la libertad y por la autenticidad que ya la gente va viendo que no le impide ser un gobernante serio. No sé, no sé si estoy exagerando mi entusiasmo. ¿Usted qué visión tiene de mi leído, Carlos? Bueno, yo estaba reflexionando justo mientras escuchaba a CIS que el pragmatismo del que estábamos hablando también lo ha hecho la primera organización de la SIPAC, que por primera vez se ha entendido como conservador algo realmente amplio y eso ha permitido que gente muy distinta pueda estar en una misma plataforma que resulta ilusionante a ambos del Atlántico, que resulta ilusionante en América del Norte y en América del Sur y que tiene sus derivadas o sus declinaciones concretas en cada sitio en función de los problemas concretos que hay en cada sitio. Y eso permite que esté ahí un Bukele, en un país que estaba totalmente atormentado por la seguridad, que esté un autoproclamado liberal libertario, como dice siempre en sus vídeos, Milley, en un entorno que a lo mejor originalmente no sería en el que él se puede encontrar más a gusto y que sin embargo sí que se encuentra a gusto, precisamente por esa demostración de pragmatismo, que haya estado en su día una Georgia Meloni, que viene de otro mundo más nacional conservador, que esté hoy un Santiago Pascal, que ha estado Víctor Orbán, que esté Donald Trump. Y esto a mí me hace reflexionar sobre una cuestión general y es que creo que durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a que el mundo conservador era un mundo que se pensaba desde el pesimismo, desde la derrota, desde cierto romanticismo de bueno no vamos a poder ganar pero tenemos razón y ahora lo que vemos es un poco lo contrario. Hay cierta, no diría renuncia, sino una renuncia estratégica a las cuestiones más de nicho, por así decir, y una propuesta esperanzadora que permite que estén juntos los distintos en un proyecto que puede resultar o que puede sonar esperanzador para mucha gente, para gente que viene de la tradición liberal, para gente que viene de la tradición conservadora, para gente que incluso pueda venir de la izquierda y esté cansada con la deriva woke de la izquierda. Y creo que si uno sigue los distintos discursos que se podían seguir a través de YouTube este fin de semana en Washington, se hace una idea de cómo este mundo conservador tiene muchas cabezas y todas esas cabezas en verdad están rimando. Es un coro que van todos al unísono y creo que eso es lo más llamativo de esta conferencia. Me está usted recordando una canción mítica de King Crimson que se llamaba Discipline, donde tú escuchas a los músicos y parece que cada uno va a su bola. O sea, parece que no tienen ni un ritmo común y sin embargo el todo resulta absolutamente maravilloso. Pero bueno, estamos en estos momentos en una situación donde están estallando un montón de conflictos, están aflorando contradicciones, que diría nuestro amigo Pablo Iglesias, y una de esas contradicciones, uno de esos conflictos es el que afecta al campo. La revuelta de los agricultores que se está viviendo en toda Europa. Ya estamos viendo cómo Europa está teniendo que echar marcha atrás en algunas medidas que pretendían imponer a nuestros agricultores cosas que no se le imponen a los productos que vienen de fuera. Ya estamos viendo cómo Macron ha echado hoy mismo marcha atrás en una de sus pretensiones de imponer a los agricultores franceses una prohibición de pesticidas que sin embargo a los productos de fuera no se les impone. Y aquí en España pues también tenemos protestas de los agricultores. Mañana habrá macrotractorada en Madrid convocada por todas las asociaciones, todas las principales asociaciones agrarias. Y ha habido tractoradas esta semana que han dejado algunas imágenes, pues en fin, un poco impactantes. Vamos a verlo. Vamos, vamos. ¡Es un señor, hijo de puta! ¡Policía! A mí hay dos cosas que me chocan de estas imágenes. La primera, creo que para reprimir a los agricultores, pues puedes usar un poquito menos de fuerza. La policía pues tiene que obedecer las órdenes de sus mandos, por supuesto, pero las puedes obedecer con más entusiasmo o menos. Y a mí estas imágenes no me gustan porque percibo como demasiado entusiasmo. Y la segunda cosa que no me gusta, ¿dónde está esta contundencia para combatir la delincuencia de las calles? ¿Dónde está esta contundencia para combatir la inmigración ilegal? ¿Dónde está esta contundencia para combatir al narco contra el que enviamos a tres guardias civiles en una lanchita de goma? No sé, a mí me parece que este tipo de espectáculos son propios de un gobierno que ya se siente acorralado. Bueno, yo creo que es propio de un gobierno que está, sí, que está acorralado, que se siente en retirada. Y había un cántico popular en las protestas de Ferraz de hace unos meses que decían esa lechera a la frontera, un poco en la línea de lo que mencionaba ahora don Luis. Y yo creo que, bueno, que muchas veces la sabiduría popular o el chescarrillo popular adelanta muchas de las cuestiones que luego van a sucederse. Y en este caso lo que vemos es que durante el último año y medio, dos años, las escenas de Ferraz, las escenas de los agricultores, hace dos semanas en Antequera también se le reprimió con pelotas de goma y con gas, con gas también los primeros días en Ferraz, que había familias, señores mayores, niños. También incluso hubo lecheras y tanquetas hace, creo que fue cosa de dos años, contra los trabajadores del metal en Cádiz. Entonces estamos viendo un gobierno que, o una izquierda que antes sacaba pecho de ser la representante del pueblo, que ha perdido por completo el contacto con la calle, que ha perdido por completo el contacto con ese aliento popular y que vemos que dirige los resortes del Estado contra lo más vivo de la nación, por así decirlo, contra la gente decente que Ferraz pedía patria, que ayer pedía, esta semana en las calles de Madrid pedía poder trabajar, o sea que es que no está pidiendo una cosa diferente, a que les dejen trabajar, que les dejen ganar su dinero, que les dejen que sean rentables las explotaciones agrícolas que han heredado de sus padres y de sus abuelos, que les dejen poder competir en igualdad de condiciones, es decir, ni siquiera están pidiendo una cosa que sea un privilegio o una ventaja frente a otro, sino poder trabajar, poder tener una patria, poder llevar el pan a casa, poder, tener lo más básico y creo que estos dos o tres grandes temas, la patria, el campo y la industria, se van a ir sucediendo también en los próximos años porque hay otras líneas de fractura en las que también es muy problemática o muy tensa la situación que tiene el gobierno respecto de la población, cuando se proteste por la inseguridad en los barrios, cuando se proteste por los problemas derivados del multiculturalismo, cuando se proteste por una serie de temas, mis sensaciones que vamos a ir viendo exactamente lo mismo, un Estado cada vez más desesperado, cada vez más incitado a lanzar a las fuerzas de seguridad contra la población y una fractura también en una población que no entiende ese comportamiento por parte de una policía a la que han defendido, a la que han sustentado sus reivindicaciones, equiparación salarial, una población mayormente conservadora que tiene muy buena estima de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no entiende cómo se les ha abandonado en la frontera, que no entiende cómo se les ha abandonado en la lucha contra el narcotráfico y que... Pero luego ve cómo pega a los más... Y que incluso creo que entiende que están cumpliendo con su deber, pero que agradecería un poco en la línea que mencionaba Luis otra actitud. Yo quiero pensar que la policía sigue teniendo claras las cosas, pero siempre hay un policía dispuesto a ser violento, a romper el Estado de Derecho, a violar el Estado de Derecho. ¿Recuerda usted aquel policía que quería tener a no sé quién en una habitación sin Estado de Derecho? Bueno, siempre hay algún policía para hacer un descosido. Y yo, que coincidí el otro día con los agricultores en la Puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia, la verdad es que era una manifestación, era una concentración, es decir, no solo pacífica, sino yo diría que caballerosa, absolutamente caballerosa, en primer lugar. En segundo lugar, las propias disposiciones, las propias órdenes del gobierno y de la delegación del gobierno fomentaban cierta confusión, porque al cerrar el paso, digamos, a los agricultores hacia el Ministerio de Agricultura, pues se producían situaciones en las cuales unos empujaban a otros sin querer. En segundo lugar y en tercer lugar, yo quiero creer que esa violencia salvaje y desproporcionada que yo creo, es que contra, de verdad, contra personas mayores, es decir, es que vamos, si fueran peligrosos tarras, les dejaban hacer lo que fueran. Bueno, bueno, yo quiero pensar que de alguna manera, en esto, como en algunos episodios en Ferraz que han sido absolutamente lamentables, yo quiero pensar que en las unidades policiales, digamos, se detecta, se encumbra, digamos, en esas acciones a los bestias, a los que quieren medrar, a los que quieren subir o hacer la pelota a base de abrirle la cabeza al tipo que se atreva a desobedecer las órdenes o lo que sea. O sea, quiero creerlo, pero yo creo de verdad que la gente, los españoles, tienen claro que, primero tienen claro que la policía en general les defiende, lo que pasa es que el gobierno socialista está corrompiendo de verdad a la policía y en segundo lugar tienen claro que la policía de verdad, quiero decir, la que nos defiende, en donde más falta hace, que es en la frontera, que es ante los delincuentes de verdad, está abandonada a su suerte porque no interesa ese control contra los verdaderos criminales, ¿no? Bueno, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural se vende en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Don Carlos Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Don Alexis Timmermans, muchísimas gracias por haber estado esta noche. Un placer. Gracias a ustedes por haber seguido la tertulia, pero no se me vayan porque ahora vamos con las entrevistas del día. Hoy para hablar de una figura histórica enormemente interesante y después de un hecho histórico enormemente trágico, los atentados del 11M. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.